...si gustas llamarlo así. Entonces, ¿me gusta el feminismo? Sí, por supuesto, me considero feminista. Me considero feminista porque apoyo el principio fundamental de esta ideología. Apoyo el principio fundamental de que las mujeres y los hombres deberíamos de ser iguales ante la ley, no por la ley. O sea, la ley no nos debería obligar a ser iguales, pero ante la ley sí deberíamos tener los mismos derechos. Esa es una distorsión que el feminismo moderno... Yo considero que también el feminismo moderno tiene algunas fallas, pero yo, en lo general, apoyo la idea principal del feminismo y me considero un feminista. Ok. Perfecto, Gerardo. Oye, hablando un poco de la política nacional, ¿cuál es tu posición y sobre todo qué opinas de estos momentos que estamos viviendo en una situación muy políticamente incorrecta y sobre todo que en estos momentos el partido, vamos a decir el nombre, el partido Moreno está tomando acciones muy negativas en contra del Instituto Nacional Electoral, INE, sobre todo para postular a candidatos que no están cumpliendo los mayores requisitos y sobre todo está más que claro que tiene acusaciones de violación. Macedonio, en pocas palabras. Pero, ¿tú qué opinas sobre esto, Gerardo? A ver, primero que nada, ahí te diría... Yo estoy de acuerdo con que el INE le haya quitado su candidatura a Félix Salgado Macedonio, pero no por las acusaciones de violación. Ok. Hay que dejar algo muy claro. El INE le quitó la candidatura a Félix Salgado Macedonio por que no presentó, me parece, algunos números de precampaña. Creo que son los gastos de campaña, ¿no? Exacto. Hubo algunas irregularidades con los números y nunca presentaron bien los datos. Entonces, si el INE le hubiera quitado la candidatura por una acusación, yo estaría en contra de que se lo hubieran quitado. No porque crea que esté bien que alguien acusado de violación sea gobernador. Yo creo que ahí el propio presidente tuvo que haber intervenido y haberle dicho... O el propio partido tuvo que haber intervenido y haberle dicho... Pero porque creo que el INE no tiene que regular ese tipo de asuntos legales. Ok. El INE, ahí es donde ya no tiene... Ya no puede meter mano. Ahora, ¿qué opino de la política nacional? Mira, es claro, y eso ha sido claro desde hace mucho tiempo, que a López Obrador tiene un problema con las instituciones. En 2006 dio su famoso discurso en el que dijo al carajo con las instituciones, ¿no? Entonces, o al diablo con las instituciones. Oba, sí. Ajá. Entonces, el Instituto Nacional Electoral es la institución más valiosa que tenemos en México. En ningún otro país, los procesos electorales son tan... No quiero decir democráticos, porque México no es una democracia, pero en ningún otro país los procesos electorales son tan limpios, o al menos la ciudadanía se preocupa tanto de que sean tan limpios, ¿no? O sea, en ningún otro país la gente se preocupa tanto de la integridad de las elecciones. ¿Por qué? Porque en México hemos vivido décadas y décadas de fraudes electorales. México fue por mucho tiempo uno de los países con el proceso electoral más sucio del mundo. Entonces, desde que en el 2000 gana Fox, el INE se ha convertido en la máxima representación de que en México sí hay esperanza de cambio, de que sí hay esperanza de una auténtica democracia, de que sí hay esperanza de un sistema que verdaderamente escuche al pueblo mexicano. Pero a López Obrador no le gusta el INE desde que en 2006 perdió las elecciones y dijo que hubo fraude electoral y le dijeron no, no hubo fraude electoral. Hubo irregularidades en la elección de 2006, por supuesto, por supuesto, y hay que reconocerlas. Yo soy apartidista en el contexto mexicano, para aclarar eso, pero las elecciones de 2006, por supuesto que hubo irregularidades, por supuesto que hubo problemas y el Tribunal Electoral la revisó y se determinó que no hubo fraude. Las irregularidades, por más que hayan sido, no cambiaron el resultado electoral. Mismo caso en 2012 y López Obrador dice no, en 2012 también nos hicieron fraude, pero fue un fraude diferente porque en 2012 el margen entre él y Peña Nieto fue abismal. Él dice que en el 2012 el fraude fue más bien porque Televisa y TV Azteca apoyaron al candidato. No se sabe. No te puedes quejar de eso. Entonces, ahí ya ves que López Obrador está teniendo esta tendencia a quejarse de las cosas por quejarse de las cosas o más bien quejarse de las cosas nada más porque no le convienen. Entonces, yo no tengo ningún problema con que los políticos estén peleados con el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, lo que sí me da miedo es que los políticos quieran quitarle poder al Instituto Nacional Electoral. Lo que me da miedo es que los políticos como López Obrador quieran regresar al salinismo, que quieran regresar a una época donde en México no existía una auténtica democracia. Ok. Oye, Gerardo, políticamente, ¿cómo te describes? Yo, políticamente, es un tema interesante. Incluso yo a veces tengo problemas definiéndome y es una postura que he cambiado muchísimas veces. Definitivamente de derecha, en eso no hay duda. Pero yo me definiría en cierto sentido como paleoconservador y en cierto sentido como creyente del liberalismo conservador. Ok. Ahora, la gente te dice ¿puedes ser liberal y ser conservador? Por supuesto. ¿Cuáles son los dos principios ahí? El principio número uno es, a ver, en el conservadurismo estamos hablando de un conservadurismo social, estamos hablando de un conservadurismo de, yo creo que la sociedad debería de estar enfocada a la familia, yo creo en los valores tradicionales, yo creo que México es un gran país, yo creo que México es un país que tiene muchísimo, yo me considero un patriota, yo me considero alguien que daría su vida por México definitivamente. Entonces, en ese sentido, por supuesto, me acerco mucho más a lo que sería una definición estricta de lo que es el paleoconservadurismo. Ok. Y la parte del liberal entra en que yo creo en el libre mercado, yo creo en la libertad de expresión, creo en las libertades que nos da la Constitución, yo creo también en el principio de tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no estés dañando a alguien más. Sí, eso es básico, ¿no? Claro. Y el Estado no es quién para decidir tú quién, tú qué es lo que puedes hacer o no. El Estado es quién para sancionarte, pero no para decidir qué es lo que puedes hacer y ese es el concepto de libertad. Ok. Tú eres libre de hacer lo que quieras hacer, pero evidentemente va a haber consecuencias a esa libertad, ¿no? o sea, si tú quieres matar a alguien eres libre de hacerlo, pero hay consecuencias a eso. Ok. Entonces, yo me consideraría de esa etiqueta el conservadurismo y liberalismo conservador. Ok. Oye, Gerardo, ¿cuál es tu opinión sobre John Biden? Joe Biden, uf. Mira, para mí, te lo voy a decir así, sinceramente, te interrumpo, para mí es pelele el señor, o sea, no pinta ni da color. Simplemente puedes estudiar un poco y ves el historial que tiene y dices, híjole. No, bueno, este mueble tiene más personalidad que él. Él, sí. O sea, o sea, Trump, mira, yo lo veo desde, mucha gente lo critica por el muro, pero yo lo veo y digo, oye, se están metiendo a tu país y sobre todo lo están haciendo. Obvio que si tú eres patriota, tú adoras a tu país y lo vas a proteger. Mira, mira, en el tema de Trump, yo, una de las pocas cosas que detesto de Trump es el muro. No apoyo el muro porque me acerco mucho más a la política que manejaba el presidente Ronald Reagan, que fue el presidente número 40 de los Estados Unidos, que él decía, no, yo no apoyo la idea de un muro. Era del mismo partido de Trump, él no apoyaba la idea de un muro. Él lo que decía era, tenemos un problema de inmigración en la frontera sur y hay que buscar una forma de resolver. Un muro no lo va a resolver. Ahora, por supuesto que tengo problemas con Trump y no creo que sea el mejor presidente de los Estados Unidos, pero Joe Biden es lo peor que le pudo haber pasado a Estados Unidos. Biden es un tipo nefasto en todos los aspectos, es un político de carrera, es un hipócrita, es un senador que apoyó leyes segregacionistas que apoyaba al Partido Demócrata, es un... es alguien que ha abiertamente dicho cosas racistas porque mucha gente te acusa a Trump de racismo, ¿no? Y le dices, bueno, entonces dime qué cosas racistas ha dicho Trump y te dicen, llamó a los mexicanos asesinos y violadores. No, primero que nada no habló de todos los mexicanos, ¿no? O sea, habló de que una parte de los migrantes ilegales son asesinos y violadores, que como mexicanos es algo que tenemos que reconocer. Sí, es cierto, o sea, y además también yo lo veo de esta forma, o sea, en México también tenemos muchos inmigrantes salvadoreños, hondureños y todo, que va a sonar muy corriente por decir personas fichitas. O sea, sabemos lo que tenemos aquí y es un problema que también vivimos nosotros con los hondureños venezolanos, colombianos y con todos los que se ven aquí. Claro, por ejemplo, en Cancún tenemos un problema gigantesco de bandas de colombianos ilegales y de venezolanos ilegales que son delincuentes ahí y que se unen a los cárteles de la droga mexicano. Si yo digo que estos migrantes venezolanos y colombianos que están viniendo a Cancún de manera ilegal, son criminales, no estoy diciendo algo que sea racista y yo no tengo ningún problema con los colombianos ni con los venezolanos. O sea, yo amo a los colombianos, todos los colombianos que conozco he tenido grandes experiencias con ellos y mismo caso con los venezolanos, yo tengo muchos amigos venezolanos, muchos amigos colombianos, entonces es absurdo que te traten de tilar de xenofóbico de racista por el simple hecho de que quieras saber quiénes están entrando a tu país, ¿no? La gente acusa a Trump de ser racista por ese tipo de cosas que ha dicho, ¿no? O sea, también una vez llamó, bueno, dicen que quiso prohibir el islam en Estados Unidos, que no es verdad, Trump simplemente quiso prohibir el acceso de gente de ciertos países de mayoría musulmana a Estados Unidos. Ahora, si Trump hubiera querido prohibir la migración musulmana, hubiera prohibido que viniera gente de Arabia Saudí, hubiera prohibido que llegara gente de Marruecos, de países, de Indonesia, que son los países que más gente tienen, son los países musulmanes más poblados. En cambio, prohibió la entrada de gente de Afganistán, de Yemen, que son países que están en estado de guerra, que son países que tienen problemas de terrorismo. No fue un ataque a los musulmanes, fue un ataque a los terroristas, fue un ataque a los países que están en guerra, ¿no? La gente califica a Trump de racista por este tipo de acciones, pero se rehúsan a ver cosas racistas que Joe Biden ha dicho y que sí son racistas. Por ejemplo, llamó a la gente afroamericana superpredadores, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, además de su hipocresía, el hecho de que es un tipo que yo no creo que sea mentalmente estable para estar en la presidencia de los Estados Unidos, hay mil motivos, pero no, no, si quieres mi opinión de Joe Biden muy resumidamente creo que es lo peor que le pudo haber pasado a Estados Unidos. Había mil personas que me hubiera gustado de presidente de Estados Unidos, o sea, te estoy hablando de Pete Buttigieg, me hubiera gustado de Mike Bloomberg, me hubiera gustado alguien con tantitos pantalones y con tantito sentido común y Joe Biden no tiene ninguno de esos dos. Sí, oye, para ti personalmente ¿crees que las elecciones en Estados Unidos fueron mañadas? No, 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 y creo que si la gente que es simpatizante del Partido Republicano quiere ser y representar una oposición seria, no deberían apoyar la narrativa de que la elección fue fraudulenta. Es como la gente que decía que la elección de 2016 fue fraudulenta y que decían que Putin intervino y que hubo fraude y que investigaron a Trump durante dos años para ver si sí había habido fraude y que al final determinaron que no había habido. No, no hubo fraude electoral y se me hace muy dañina esa mentira a la gente del Partido Republicano. Hubo irregularidades, por supuesto, y hay que denunciarlas. Hay que exigir que Estados Unidos tenga un mejor sistema electoral, hay que exigir que tengan una cosa más acercada a lo que es el INE y que te den una tarjeta para votar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, lo digo como mexicano, como mexicano, creo que Estados Unidos debería de ser un país más democrático, punto. Pero, pues bueno, sí, definitivamente no hubo fraude electoral. Ok. Oye, Gerardo, ¿cómo ves lo de la vacunación tanto en México como en Estados Unidos y sobre todo que ha habido muchos problemas y sobre todo ataques de personas que han dicho ¿sabes qué? Yo me voy a vacunar a Estados Unidos porque ahí ya me van a vacunar más rápido y gente que es de aquí, bueno, gente que no tiene el acceso de una visa empieza a reclamar de decir ¿por qué vas allá? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Mira, yo creo que la gente que se va a vacunar a Estados Unidos está haciendo algo está haciendo algo bien y algo mal. Estados Unidos, algunos estados ya abrieron la vacunación a extranjeros. Entonces, si tú al irte a vacunar a Estados Unidos no estás rompiendo la ley, no estás aprovechándote de ninguna traba legal, yo estoy a favor de que te puedas ir a vacunar a Estados Unidos. Si la vacunación en México es lenta y no tienes otra, eres un adulto mayor, no te han vacunado, yo estoy completamente a favor de que te hayas vacunado en Estados Unidos. Ahora, el reclamo de los mexicanos que no tienen visa, el reclamo de los mexicanos que no se pueden vacunar, no debería de ser a los mexicanos que sí se pueden vacunar. El reclamo debería ir dirigido al gobierno que no ha comprado las suficientes vacunas. El reclamo debería de ser a quienes deberían vacunarlos a ellos, no debería de ser a quienes sí se están pudiendo vacunar. Entonces, a ver, definitivamente en el tema de cómo México ha administrado la vacunación ha sido un desastre. Primero, las compras de vacunas que no llegaron, después decir que las habíamos donado cuando nunca las donamos y otra vez entra este patrón que tiene la cuarta transformación de decir sí, vamos a cumplir esto y después tener un error técnico, ver que no se puede hacer lo que prometieron y decir que no fue su culpa, sino que fue culpa de alguien más, ¿no? Entonces, es lamentable el proceso de vacunación que tenemos en México, si te estoy sincero. Yo tengo plena confianza en la Secretaría de Salud, tengo plena confianza en los médicos y creo que México debería estar en otro lugar. O sea, no merece estar en el estándar que está en el sentido de vacunación. Ok. Y Gerardo, para ti, ¿tú eres a favor de las vacunas o en contra de las vacunas? A favor de las vacunas, definitivamente. A favor de las vacunas. Siempre, yo siempre he sido alguien muy guiado por la ciencia, siempre he sido alguien muy guiado por la razón, por los estudios, por los expertos y definitivamente creo que es importante el poder vacunarnos. Es importante. Ok. Por ejemplo, Dime, Gerardo. Se cortó. Se cortó. Bueno, de hecho, esto va a salir en el podcast, de hecho, tuve a Natalia Shakura hace un mes y nos pasó lo mismo. Lo mismísimo nos pasó. De hecho, coméntale a la gente desde dónde estás, Gerardo. Ando en mi casa aquí en la Ciudad de México. Muy bien, Gerardo, perfecto. Ciudad de México. Muy bien, Gerardo. ¿Casa? Muchas gracias. Hay muchos problemas con interferencias, sobre todo con las conexiones de internet y sobre todo la gente que nos está escuchando y está medio acostumbrada a esto. Entonces, pues no, no creo que haya algún problema con esto, pero pues de todos modos se aclara. No, 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 yo no tengo ningún problema, pero luego me paro para que no se pierda y... Sí. Ok, Gerardo. Bueno, ¿me decías? Me perdí de lo que estaba, pero bueno, regresando al tema de la vacunación, sí, yo estoy a favor de las vacunas. Yo, de hecho, hice una campaña pro vacunación en Quito y sí, yo creo que es muy importante vacunarnos, yo creo que es muy importante ser saludables y toda la gente que a día de hoy sigue creyendo los artículos de que las vacunas causan autismo, tantito research, de verdad, ha sido desmentido por miles y miles de artículos científicos, es algo que ha sido desmentido, yo no te puedo decir, no soy médico, no te puedo decir bien cómo funcionan las vacunas y por qué sí son seguras y por qué no causan autismo, pero a cualquier médico que le preguntes te va a decir que es una idiotez creer en el que las vacunas causan autismo, yo no pongo completamente a ese mito urbano y sí, yo soy completamente pro vacunación. Ok, Gerardo, bueno, ¿cómo ha afectado el COVID en tu vida? ¿Qué ha sido lo que ha cambiado principalmente? Me dice TikToker. Punto número uno, Javi. No, definitivamente el COVID me ha dado mucho tiempo para hacer más cosas, es decir, antes el tiempo efectivo que yo tenía en mi semana, es decir, tiempo que no usaba ni en la escuela, ni en salir con amigos o así, era de alrededor de una, de un promedio de cinco horas diarias, tres horas diarias, este, entonces, este, por el COVID evidentemente pasó de ser de tres a siete, ¿no? Entonces, este, yo me he vuelto mucho más productivo porque mucha gente dice, no, yo me he vuelto menos productivo por la cuarentena, yo, no, yo, yo ha sido el contrario, he leído mucho más, he aprovechado mucho más mi tiempo y en cierto sentido también, este, el COVID enseña cuando te distancias de la gente, cuando estás lejos de quienes tú consideras cercanos, te das cuenta quiénes son verdaderamente cercanos porque quienes no son tan cercanos se acaban desvaneciendo y quienes sí son cercanos se acaban quedando, entonces, yo soy alguien que valora muchísimo la lealtad en las amistades, yo soy alguien que valora muchísimo las amistades, entonces, el COVID ha tenido esos dos grandes efectos en mi vida, que ha sido, me ha permitido en cierto sentido tener más tiempo libre, tener más este, tiempo libre que yo aproveito para ser productivo y me ha permitido también darme cuenta de qué personas están verdaderamente cerca de mí, de qué personas no están cerca de mí, de qué personas no debí de haberme acercado a ellos en primer lugar, entonces, me ha dado mucho tiempo para reflexionar, me ha dado mucho tiempo para pensar también, este, luego la gente no se da cuenta, pero pensar no es solo un proceso de me siento y pienso, no, o sea, es un proceso de mucha reflexión tanto personal como con lo que aprendes, entonces, pues sí, te diría que el mayor cambio que me ha dado el COVID definitivamente ha sido el tiempo que me ha dado. Ok, oye Gerardo, ya caminé un poco más de tema y dándole un fío radical, para ti, ¿qué es TikTok México y sobre todo qué representa esta comunidad de TikTok México, sobre todo que están, yo le diría, problemáticas en algún sentido y sobre todo que tienen mucho hate? Mira, ahí te podía decir la famosa frase de X somos chavos, ¿no? Sí. No, definitivamente, esto es lo que representa la juventud de México. 200.000 jóvenes en México, y bueno, no solo en México, en Argentina, en Perú, por temas de simplificación, 200.000 jóvenes en México se identifican con el movimiento conservador, se identifican con las ideas de libre mercado, se identifican con las ideas de libertad social, se identifican con las ideas de igualdad. Bravo, es algo que me pone muy feliz. un millón de personas se identifican con contenido clasista, se identifican con contenido de humor negro. Ok, no me encanta, pero... ¿Para qué no? Es lo que somos y es lo que representamos y es lo que vamos a dejar de legado a la historia. Entonces, yo no tengo un problema en sí con la comunidad tiktok en México. Sé que a muchos tiktokers no les caigo bien y a muchos, pues sí, tengo muchos amigos tiktokers, tengo muchos jitos tiktokers, pero me da mucha esperanza en ver lo que es México se puede convertir en un futuro, ¿no? Porque otra vez puedes tener a un güey que tenga un millón de seguidores y que sea la persona más nefasta del mundo, pero tienes a gente como Robegril que tiene cuatro millones de followers súper merecidos, mi buen amigo este, ¿verdad? Y te enseña a cocinar, ¿no? Te deja algo. Tienes a gente como Gastrovinos que es otro de los grandes tiktokers con un millón de followers ese tipo que habla de cata de vinos, ¿no? Entonces, yo creo que tiktok es una comunidad muy vibrante, es una comunidad muy diversa, llena de muchas cosas y lo que más me gusta es que justo en esa diversidad puedes encontrar justo el tipo de contenido que a ti te gusta. Yo en Instagram había encontrado una página, vamos a decir, tipo Robegril, nunca había encontrado una página justamente que pudiera combinar cocinar con humor, que pudiera dar la nalgadita, y el que chille y esas cosas, combinarlo con la cocina. Nunca me hubiera imaginado eso en Instagram, que es algo que a mí me encanta. Nunca me hubiera imaginado, otra vez volviendo al ejemplo de Gastrovinos, son los dos tiktokers que más uso en los ejemplos porque son mis dos tiktokers favoritos, ¿no? pero este gastrovinos. Nunca me imaginé que una persona fuera a catar tonayán. Es que combinar el humor con la cata, la elegancia, el arte de catar un licor. No, no, es, tiktok es algo muy vibrante, es algo muy vivo, es algo muy diverso y justo admiro y quiero tanto a tiktok por esa diversidad, ¿no? Ok. Porque es el lugar donde no tienes que estar de acuerdo con lo que todos hagan, no tienes que estar de acuerdo con lo que todos digan, pero es el lugar en donde todos estamos, ¿no? Entonces, recuerda mucho, por ejemplo, a una ciudad. Una buena analogía, es, tiktok es como una ciudad y hay gente súper exitosa que le va súper bien, que a todo el mundo le cae bien, hay gente súper nefasta, tienes al típico influencer, tienes al típico nervazo, pero, este, tienes ahí todo tipo de gente y, y no, ahí me meto un poco en otro tema, que es, no me gustaría catalogar a toda la comunidad de tiktok en, en, en dos o tres influencers, ¿no? Ok. Te puedo comparar a Soy mi rey con el Chema Gontiago, que hacen contenido muy similar, porque, a mí en lo personal, este, uno me gusta mucho más que otro, por ejemplo, o no puedo compararte a, a dos tiktokers, y como no puedo compararte a dos tiktokers, no te puedo comparar a cien, entonces, sí, es, es, es eso, es una comunidad muy vibrante, es una comunidad muy viva y que creo que aporta mucho, la verdad, aunque la gente se reduce a verlo. Ok, oye, ¿qué opinas? Sobre todo del hate que te ha caído y sobre todo que te cae y te seguirá cayendo por tu forma de pensar y cómo te expresas sobre todo. Pues mira, hay dos tipos de hate que yo recibo, que son el hate por miedo y el, y el, y el, por envidia. Entonces, el hate por miedo es porque tienen miedo porque saben que tengo la razón en lo que digo y no quiero sonar súper egocéntrico y súper narcisista diciendo eso, pero el hate que te tira la gente cuando le ganas algo, cuando no le das la razón, cuando sienten que su forma de ver el mundo y su forma de pensar está amenazada. Ok. Y ese tipo de hate va a existir en todo, en todo contenido, ¿no? O sea, va a existir en todo contenido, pero a menor escala. Ok. Es que yo recibo más porque es el hate que recibo por parte de las feministas, los comunistas, los marxistas, los, quien quieras, ¿no? Pero es el hate más grande porque es gente que dice, chin, este güey está tirándole a lo que yo pienso, no me gusta cómo le está tirando a lo que yo pienso, ah, aquí tiene razón, esto que dijo es verdad, chin, le voy a tirar. Entonces, ese hate no hay ni siquiera punto en combatirlo, no hay ni siquiera punto en tratar de discutir con él. Por lo general, evito contestarle esos comentarios de odio. Ha habido veces en los que he contestado ese tipo de comentarios de odio, por ejemplo, Carlos Eduardo Espina, que es un tiktoker con 1.4 millones de seguidores, que no tengo miedo de decir su nombre, una vez se burló de mí y me dijo que soy el Brian Shapiro latinoamericano y que soy un chiste o algo así, algo en ese sentido, ¿no? Y yo, o sea, yo esperaría que alguien con 1.4 millones de seguidores sea tantito más maduro, porque ojo, se vale estar completamente en desacuerdo conmigo y se vale que tengas tus, ahora sí, como diría López Obrador, tus datos, se vale que tengas tu información, que tengas tu perspectiva y que las compasemos, que las analicemos y veamos, ah, bueno, pues aquí te doy la razón, ah, bueno, pues aquí yo tengo la razón y con esa gente, con la gente que de verdad está dispuesta a discutir y a dialogar y a crear una fuente de diálogo, es la gente que yo más respeto le tengo en tiktok, ¿no? y siempre hablo de la misma persona, pero mi buen amigo Jerónimo Zarco es el mejor ejemplo de alguien así, ¿no? Ese tipo me ha hecho tres o cuatro videos de críticas constructivas y ese tipo no podría estar más en desacuerdo con lo que yo pienso, pero nunca, nunca me ha insultado, nunca me ha agredido, nunca me ha ofendido, siempre ha sido alguien súper respetuoso y yo la verdad lo admiro y lo respeto como a nadie, porque ese respeto que él me tiene es mutuo, entonces, este, hay miles de ejemplos de gente a quien yo considero muy respetuosa, a quien me admiro sinceramente y ese es un tipo de hate, ¿no? El hate inmaduro de gente que tiene miedo, ¿no? O sea, la gente puede tener miedo de lo que yo pienso, por supuesto, pero solo te van a tirar hates si no tienen la madurez para discutir contra lo que dices. Y el otro hate que es el hate por envidia, ¿no? que es la gente que dice chin, a mí no se me ocurrió hacer esto, ¿no? Ese hate por lo general lo tienen todos los tiktokers y es más común que es el típico hater que te odia por odiarte. Conmigo no hay tanta gente que me tire ese tipo de hate, pero por supuesto que hay algunos, por ejemplo, ayer subí mi video de que soy un dinosaurio, este, fue como 100.000 views de Ralph, el, ajá, eso me lo es una cosa, Gerardo, a mí ese video de Ralph de que en contra de la experimentación con animales se me hacen los más súper hipócrita en el mundo porque generalmente, ahorita lo estás viendo mucho en historias en Instagram y dices, y vi un meme que decía lo que suben y un perro suben en una azotea, súper desnutrido, amarrado y es contradictorio. No, y no solo es contradictorio, hice un video hoy hablando del tema, pero el objetivo de ese video no es salvar a los animales, la gente que piense eso está muy equivocada, el objetivo de ese video es promover a ONGs que te obligan a poner estampitas de que tú en tu negocio no estás violando la crueldad del animal, o sea, el objetivo de ese video es darle dinero a organizaciones estilo PETA, o sea, no necesariamente PETA, según yo PETA no está involucrada, pero organizaciones de ese estilo, entonces, se me hace nefasto, se me hace un acto de maldad, de hipocresía, de, no sé cuál es la palabra, pero un, es barbarico ese video, detesto la idea principal del mismo y el tipo de chantaje emocional que emplean también se me hace un chantaje baratísimo, pero bueno, con el video del dinosaurio de ayer mucha gente me empezó a tirar hate y me empezó a decir como no está cagado y esa gente que tira hate por tirar hate es como güey, ¿qué estás haciendo tú, no? Consíguete una vida, si no está cagado, no lo veas, bloqueame, no consumas mi contenido, ¿no? Es una frase que dice siempre Jacob Wong, no sé si lo vi, ¿es? Sí, si no te gusta un contenido, déjalo de ver y va a morir solo, o sea, y es cierto, o sea, no entiendo ese momento de decir, ¿sabes qué? Le voy a tirar a un físico ofender. Lo decía, lo decía muy bien un tiktoker que me gustaba bastante, que ya esté retirado a Andoni, decía, bueno, qué bueno que seas mi hater, qué bueno que me odies, o sea, esto hace que yo haga más videos, esto me da más likes, mira, tengo 200 mil likes, ni siquiera los pedí y aquí los tengo, gracias por tu comentario, güey. Porque son reacciones. Claro, entonces, este, hay, 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 hay un tema con esos haters que yo creo que es, no les ponen atención, no tienen nada mejor que hacer, y no digo que no les pongan atención sus papás, no sé, o la novia, quien quieras, no tienen nada que hacer. Y a ese tipo de haters, yo la verdad no les puedo decir mucho, simplemente, creo que son las personas más de hueva del mundo, y me imagino cuando se hallan a morir y estén en su, en su lecho de muerte, su nieto les pregunta como, oye, abuelo, ¿de qué te arrepientes? Pues, que no hice nada en mi vida, güey, nada más le tiraba hate a la gente, mientras ellos, mi abuelo le tiraba hate a Gerardo Vera. Mientras ellos se educaban, mientras ellos subían videos cagados, por ejemplo, la gente que le tira hate a Natalia Shakur, por ejemplo, ¿cuál es la necesidad? O sea, entiendo que su contenido no es para todos, definitivamente, entiendo que su contenido es para un grupo muy, muy específico, ¿no? O sea, no mucha gente quiere ver fanfics de países, ahí estoy de acuerdo, la verdad, pero, si se te hace raro, si no lo disfrutas, si no te encanta ese contenido, ¿para qué lo veas? Güey, ¿cuál es la necesidad de tirarle a alguien que se esfuerza, que escribe, que planea sus videos, que le echa muchísimas ganas? Yo lo sé por Natalia, Gerardo, que escribe lo que va a hacer, que tiene hasta una semana todo planeado, su cronología, y luego viene, viene un pendejo a tirarle y decir, ¿cuál es verga, güey? O sea, como tú sabrás, yo soy amigo de Natalia, y ella, hablamos de mi hate, no hablamos del suyo, porque ella me dijo, yo le dije como, ¿y a ti te han tirado hate? Y ella me dijo como, pues poco, y le dije como, güey, o sea, no, 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 no hablamos tanto de cómo ella vivía su vida de TikToker, porque hablamos más de otros temas, pero, este, yo, yo en mi mente ahí pensé, güey, ¿quién le tiraría de hate? O sea, otra vez, hay contenido para todos, para todos, si no te gusta, no lo veas, punto. Es lo mismo, volvemos al, o sea, mi contenido, mi contenido no es para todos, definitivamente, y si eres de izquierda, puede que no te guste, porque a veces, y lo admito, a veces puedo decir cosas que a la gente izquierda no le gusta, yo por lo general trato de buscar consenso y por lo general trato de no pendejear a la gente izquierda, pero yo soy de derecha y siempre voy a dar mis posturas desde una postura de derecha, ¿no? O sea, trato de ser un ideólogo, pero sí trato de hablar desde la derecha. Si tú eres de izquierda y no quieres ver mi contenido, no lo veas, pero no, no, no lo critiques porque me esfuerzo en hacerlo y, o sea, al final del día soy un ser humano, evidentemente, se te acaba construyendo como esta capa de que ya cuando lees esos comentarios y dices, como güey, va, ten un día chingón, ¿no? Pero, no, es deprimente, deprimente esa gente y me siento mucho peor por ellos que por los comentarios que se te ponen. Porque mira, te voy a decir una cosa, Gerardo, o sea, yo me los imagino, o sea, es que a mí me han tirado y no se me inscriben comentarios de YouTube, me han mandado mensajes directos al Instagram, que es cuando dices, te tomaste el tiempo de buscar mi cabrón, o sea, y eso yo lo, eso yo lo he dicho varias veces, ¿no? O sea, una vez alguien en un directo me puso como, eres la persona más nefasta jamás, yo quiero, soy la persona más nefasta jamás, chance lo soy, chance, de totales, pero, chance, chance, ok, vamos, no, vamos a decir que soy, nada más, para darte la razón, si soy la persona más nefasta jamás, que me estás viendo, qué hueva, qué hueva, que te hayas metido a milagros, primero, que hayas gastado un solo segundo, tú en promedio vas a vivir unos 80 años, ¿no? con la expectativa de vida que tenemos hoy en día, qué hueva que hayas gastado un solo segundo de tu vida tirándome un insulto, y además, no fue un segundo, qué hueva que hayas buscado el insulto adecuado y que me hayas dicho que soy el güey más nefasto, que hayas buscado concretamente la palabra nefasto, qué hueva, o sea, de verdad, me siento mal por ti, o sea, yo, yo, si soy el güey más nefasto del mundo, bloqueame, denuncia mi contenido, tíralo, hazme una campaña de odio, haz algo creativo, dedícate a... te sorpréndeme, güey, o sea, pero no, pero no me pongas un comentario absurdo, güey, por favor, sé tantito más creativo, mínimo, o sea, ya sí van a tirar hate, eso sí lo digo, tírenlo a lo grande, no, no, no es broma, porque... Es una cosa, lo que dice mi tía, si vas a tirar madres, tírala, pero bien cagada, o sea, tírala mierda, pero bien cagada, güey, o sea, no, claro, o sea, no, así como que al aire. No, y también el tema es, cuando la gente te empieza a tirar cara de este tipo de cosas, ¿no? O sea, que te acusan de racista, de ser nefasto, que te acusan de ser neonazi, o estupideces así. Hay verdaderos neonazis en TikTok, hay gente que de verdad apoya el fascismo, hay gente que de verdad es racista en TikTok, tú, tirándome a mí, estás invisibilizando a esa gente, y esa gente está ahí, y su contenido se está haciendo viral, entonces, acúsame a mí de racista, pero cuando este güey tenga un millón de followers, no lo habrá, no lo vas a haber tirado. Lo vas a ver en la cima. Vas a ver arriba y no lo vas a poder tirar, y en cambio yo, que te hubiera ayudado a tirar a este cabrón, ya no estoy. No me tiras, güey, o sea, yo, me han tirado luego historias, luego, porque luego, sí, para qué te me tocan, me ha aventado mis comentarios en Instagram, me ha llegado porque tu contenido ha sido de música chinga, o sea, que me aventé, y porque me ha aventado comentarios en contra del presidente, y falta, hay que decirlo así, los amblovers, que salen a la defensa de su cabecita, del cacas, porque si yo le digo a la persona, salen a la defensa de este señor, y tiran, y ¿sabes qué? Hay personas que son, y yo le digo peores que yo, y ahí están, personas divagando información falsa y todo, y ahí están, y a mí me vienen a tirar cuentas, y me vienen a hacer todo, y dicen, oye, como dice esto, mejor vela decir al otro que a mí, y yo te puedo ayudar a tirar al otro. Y en ese sentido, yo con los chairos y con la gente que apoya a López Obrador, con los López Obradoristas, al final acabé teniendo una muy buena relación en ese sentido, porque muchos López Obradoristas se dieron cuenta de que yo no soy fan de López Obrador, pero tampoco es que yo le desea la muerte. Cuando se enfermó de COVID, le desee que se recuperara y hice un video y puse un video y... Sí, porque a fin de cuentas, Gerardo, sabemos que si fallece el presidente, ya hemos tenido muchas experiencias en este país con presidentes muertos y sabemos... No, 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 y fuera de eso, López Obrador es un ser humano, es una persona... No se le desea a nadie. Es alguien con quien puedes no estar de acuerdo, puedes pensar que es Hitler reencarnado si quieres pensar eso, pero eso no te da derecho a desearle la muerte, eso pienso yo, ¿no? Pero bueno... Bueno, estábamos hablando de... Sí, estábamos hablando de López Obrador y del fanatismo. Y de que hay gente que prefiere tirar contenido como el tuyo o el mío y de tirar este hate a lo menso en lugar de ver gente que de verdad está haciendo contenido basura y que realmente está haciendo fanatismo pero de cosas muy radicales y que prefieren tirarnos a nosotros y que nosotros les podamos ayudar. Bueno, tú dijiste sí que les puedes ayudar. A tirar al pasista o a tirar al fanático. Sí, 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 eso es algo que pasa y que digo, al final de cuentas es un problema pero por eso mismo yo he criticado tanto a los ideólogos tanto en la izquierda a los que dicen como todos los de izquierda son imbéciles. No, 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 no sabes de lo que estás hablando. La mayor parte de la gente políticamente izquierda es tan inteligente como en la derecha y en la derecha lo hicimos fanáticos y muchísimos programas. Entonces, no es un tema de qué lado es más estúpido. Si tú eres de derecha, eres de derecha por sus principios, eres de derecha porque crees que la derecha es un mejor modelo. No eres de derecha porque creas que los otros son estúpidos. entonces la política sin valores no es política. Si no hay valores de por medio, si no hay moral de por medio, no es política. Simplemente tú tienes tus propios valores y puede ser que tú tengas una mayor importancia de valores como la solidaridad o que alguien tenga mayor importancia de valores como la verdad o la verdad no sé si sabes. Entonces, hay fanáticos en ambos lados de la política y es absurdo tratar de catalogar a todo un grupo de personas de una ideología como tontos por pertenecer a una ideología o a otra. Ok. Sí, Gerardo, estábamos hablando justamente del hate y todo, le tiran mucho como a Natalia Shakur que es un gran ejemplo que sí le han llegado a tirar y sobre todo se van principalmente a tu contenido y te atacan yo siempre he dicho a las personas tontas te atacan por tu físico y por tu manera de cómo hablas. Nunca he visto a nadie atacarme por mi físico, nunca. O sea, me han atacado por, o sea, sí, por mi físico por ser un hombre y por ser blanco y por ser, este, o sea, por mi pelo pero, pero no, este, yo creo que la gente más tonta que me ataca me ataca repitiendo lo que digo en el video. O sea, pon tú que en un video desmiento algo y me ataca diciéndome como eres un imbécil porque no mencionaste que tal, tal y tal y tal evitan, ¿no? Entonces, yo creo que esa gente es la única que yo catalogaría tonta que tampoco creo que sean tontos, simplemente creo que son o fanáticos o ideólogos o simplemente son gente que tira hate porque tira hate, ¿no? Ok. Perfecto, Gerardo. Oye, para ti, ¿cuál sería un buen contenido para TikTok? Ya como abarcando, bueno, esta es una comunidad positiva, esto debe ser así, bueno, ahora creo también lo que hablamos anteriormente de que pues tú dijiste que TikTok pues era como una ciudad, de que pues varía mucho, pero para ti ¿cuál sería el contenido perfecto para esta red social? Pues mira, te podría poner así qué cuentas sigo, yo te diría que cualquier cuenta que yo siga la considero buen contenido evidentemente o considero que llegue a ser buen contenido. De comedia me gusta mucho esta comedia de tipo aquí voy a decir usernames, este, pero Claudio Maluf, este, ese tipo de tipo que eres, Luca, este, Macro Mercado, este, o sea, humor medio irreverente, medio, tampoco soy muy fan del humor negro, este, pero evidentemente si hay, si hay algunas cuentas de humor negro que me gustan, y cómo no, pues, este, yo por lo general el contenido que más veo es contenido, este, más tipo, te digo, robegril, este, gastrovinos, tengo contenido muy variado, si te soy sincero, veo contenido de todo, pero, pero hay, definitivamente hay muy buenas con ese tipo y las dos que yo más voy a recomendar toda mi vida definitivamente son robegril y gastrovinos. ¿Has tenido broncas con alguien de TikTok, Gerardo? No, bueno, sí, evidentemente. Bueno, número uno es... No, te doy la lista, sí, a verla. Eso, o sea, era un chiste, Gerardo. ¿Quiénes son los peores? Yo recuerdo a Mané, Gerardo. Sí, no, definitivamente, definitivamente, y ella, además, el tema es que su vida fue súper viral, entonces, ella, se enojó conmigo y me escribió personalmente a mi Instagram y me mandó un mensaje de 20 párrafos diciéndome que no me volviera a meter con ella y que ella tenía derecho a sus propias opiniones y yo le dije como, sí, por supuesto que tienes derecho a tus opiniones, a lo que no tienes derecho es a mentir a tu audiencia y a discriminar a tu audiencia, punto. Y ya nunca me contestó, ni siquiera oyó mi mensaje, pero Oscar Zarate, Carmen Victoria Mal, con Estibaliza, y tuve una broncota que hicieron que tiraran la cuenta y al final, evidentemente, no es algo de lo que estoy orgulloso, pero sí, tiraron la cuenta por un video que hizo, pues, por un hate coordinado que mandó mi audiencia, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no me gustó mucho. Ahí es donde TikTok se vuelve más tóxico, pero sí, hace poco tuve un tema con una colombiana que no tenía idea de lo que estaba hablando, este, que ojo, yo creo que esa, se llama Jessica, me parece, la colombiana. Yo creo que es muy inteligente y he visto algunos videos suyos, creo que es alguien brillante, si te soy sincero, creo que sabe mucho de la política. Ahí simplemente habló por hablar y la cago, punto, ¿no? Pero, no, mi conflicto más duro en TikTok definitivamente fue el de Carmen Victoria y el de Mane. Les podría decir a la gente que a lo mejor no vio el conflicto más o menos de qué fue. ¿El Mane o el de Carmen Victoria? El de Mane que fue el más en veras. Sí, fue el más, dirían, más guacamolesco de todo. El de yo una vez hice un video que prácticamente aquí lo voy a arreglar, yo dije, me puse esta gorra, ¿no? Y dije, soy simpatizante de Trump. ¿Sabías que si eres simpatizante de Trump eres racista? Yo apoyo a Trump y no soy racista. No, sí. Una cosa no tiene que ver con la otra. Claro. ¿Por qué sería racista? ¿Sabes? Algo así, algo así es el video. Expliqué que la gente, o sea, humorístico, bla, 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 simpático para toda la familia, llamando a que no existan prejuicios, bla, gran video. Entonces, Mane me contesta haciendo esto, ríéndose, ¿no? Sí. Sí. Yo le contesté en un video como, oye, Mane, mira, yo no creo que seas tonta, yo no creo que no sepas de política, pero no te pongas a hablar de temas políticos y a burlarte de mí y a atacarme. Le contesté lo mismo que a Carlos Eduardo Espina, ¿no? O sea, yo creo que eres alguien madura, pero si te vas a poner a hablar de política y si vas a meterte a ese terreno, yo te pido que mínimo argumentes o que mínimo argumentes, no te burles, ¿no? Y no, me mentó, este, me mentó la madre en los comentarios y ya, ahí murió ese conflicto. Después, ella hizo un video diciendo como, han esperado muchos followers por esto, pero, este, todos ustedes son unos privilegiados, bla, 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 este, todos los que apoyan a Trump son unos privilegiados, son racistas, son la gente más nefasta, si tú no eres feminista y no apoyas a BLM, no me sigas porque yo te odio, ¿no? Ah, creo que sí vi su video en TikTok que se volvió. Yo le dije, le dije como, mami, eres libre de odiar a quien quieras, haz tú, yo no te voy a impedir que odies a la gente, es triste, tienes que odiar a alguien por cómo piensa políticamente, pero a la vez no acuses a tu audiencia de ser privilegiada porque no hay nada más privilegiado que no escuchar las opiniones de los demás y pensar que todo el mundo tiene que pensar igual que tú, que todo el mundo tiene que vivir en tu burbujita donde todo esté correcto, ¿no? Entonces, le dije algo así y la respuesta fue increíble, a la gente le encantó el video, tuvo 4 millones de views y fue un gran video, en mi opinión, pero pues este después trabajaron esa cuenta, entonces ese video Ah, sí, oye, platícale a la gente, yo recuerdo haber visto tu primer cuenta que sí ya estaba grande y después me topé la segunda cuenta por un video que subiste de chingaloc no sé por amor, sí, ese fue el video que viste de tu segunda cuenta que me boté y yo lo conozco y dije, esperado, a ver, pero ¿por qué te tomaron la primera cuenta todo esto? Por Oscar Zarate. Ok. A ver, la versión no oficial es que esto me lo contó una tiktoker en la vida de Oscar, entonces no te puedo confirmar que prácticamente me dijo que Oscar hizo que me tiraran la cuenta él tenía un contacto adentro de tiktok pues porque al güey no le había gustado que yo hubiera hablado de él. Ok. Y como ya tenía algunos videos borrados, pues su contacto adentro de tiktok tuvo el poder, ¿no? o sea, tuvo con qué tuvo el motivo para la excusa para tirar mi cuenta. Entonces, estos han sido, puedes decir, que tus dos broncas más grandes que has tenido en tiktok y sobre todo... con Oscar no, con Oscar no, con Oscar no fue bronca, con Oscar el güey me bloqueó, no se ha siquiera tener una discusión, ya me bloqueó en las dos cuentas. Entonces, ese güey, ¿te acuerdas que te dije el hater que me dijo que soy nefasto? Sí, ajá. Esta persona yo puedo decir abiertamente sin un pelo en la lengua que es nefasto. Sí, sí, no me voy a arrepentir de haberle dicho nefasto, la verdad. Y alguien que censura activamente, alguien que ataca contenido y que detesta la libertad de expresión y que no, no tiene ni siquiera la decencia de discutir es lo más nefasto que me puedo imaginar, ¿no? Entonces, me caen muy mal Oscar Salat, si te soy sincero, no, no, no le tengo ningún respeto como tiktoker, es el único tiktoker que no le tengo ningún respeto, pero no fue mi peor conflicto, o sea, fue peor conflicto, por ejemplo, el de Carmen Victoria, ella me acusó de mil cosas y me acusó de machista y de racista y de mil cosas, pero al final del día Carmen Victoria, su contenido yo lo veía pero como humor, ¿no? Entonces, no, 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 no lo veía como análisis político serio, ella es alguien que también, mismo caso que con Oscar, ok, detesta que la gente que no piensa igual que ella, ok, entonces, fueron como más o menos lo que pasó, ¿no? sí, te estaba diciendo que en pocas palabras fueron como más o menos los problemas, bueno, broncas, y entre no broncas, dime si diretes con estas personas de TikTok, si así las podemos llamar, volviendo ya un poco más al tema, ¿cómo has tomado, Gerardo, ¿cómo has tomado la fama en TikTok? Y la fama que te ha llegado, por llamar la fama. Exacto, por llamar la fama, más bien, este, pues mira, me encanta, la verdad, este, no la veo como un fin, sino como un medio, este, o sea, y me hace muy feliz, y otra vez, no la veo como fama, lo veo como apoyo, este, lo veo como gente que está ahí, que está apoyándome, que está, a ver, intrigada, por lo que digo, que está verdaderamente intrigada por lo que pienso, y es gente que de verdad, este, aprecio muchísimo, y que me voy a llevar hasta donde me lo permita la vida, entonces, de verdad, es, es, es algo que aprecio muchísimo, la gente que ha estado aquí conmigo, en este taller, la verdad, es, porque fama en sí, no, o sea, la fama como un sentido de que me pidan fotos o así, pues, pues mira, yo pienso que si, yo me hubiera dedicado a político o a cantante, la hubiera conseguido igual, ¿no? O sea, pero, lo que me importa y lo que aprecio más bien y lo que tiene un impacto en mí es, es el cariño de la gente, es el que tomen en cuenta lo que digo, es el que me consulten, en el que me pregunten que cómo, que pienso el cierto tema, cosas o así. Perfecto, Gerardo, oye, este, y pues bueno, ya casi para terminar esta segunda parte, pero es porque para que van a seguir el contenido inédito aquí, contenido inédito en YouTube, pues principalmente, Gerardo, para ti, ¿qué ha significado ser tiktoker y sobre todo, lo has tomado bien, lo has tomado mal, esperaste que pegaras así o no? Yo, lo, lo dije, mi objetivo era llegar a 13 mil followers, pero llegar a más de eso, entonces, cada día me demuestran que es muchísimo más grande que solo eso, entonces es algo que aprecio muchísimo y que, que de verdad me encanta, ¿no? Este, y en otro sentido, también, ¿cómo lo he tomado? Pues no sé, o sea, es algo que me gusta, es algo que disfruto, si no, no lo haría, yo supongo que algún día me voy a retirar, supongo que algún día lo, lo dejaré de hacer porque me, me voy a cansar o no sé. Es todo eso, Gerardo, ¿has pensado en un retiro, así decir, me voy a jubilar, por decirlo? Mira, no, pero, si me pregunta la gente, oye, ¿piensas que algún día te vas a, por supuesto, algún día me voy a retirar, algún día voy a dejar de hacer videos y tal vez sea porque me muda a otra plataforma o tal vez sea porque me mude a un proyecto más grande o tal vez sea porque simplemente me canse de ese tema, ¿no? Entonces, definitivamente tengo planes para un retiro, o sea, o sea, si me quiero retirar tengo una cuenta en Instagram con 20 followers que es 20 amigos cercanos y eso es todo lo que voy a aceptar. Tengo, es que muy privado con la mayoría de mis datos personales, entonces, o sea, si quisiera retirarlo puedo hacer. Quiero hacerlo, no, la verdad no, no es algo que quiero hacer, pero este, en algún momento va a pasar y no, 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 no es algo que me dé como miedo o cosa o que diga como uy, chin, no, en el momento en el que yo sienta mi contenido ya no es necesario en TikTok, ya gasto más de lo que doy, en ese momento sin previo aviso me voy, o sea, tal vez diga aquí me despido, que no quiero dar una despedida porque siento que siempre la gente que se despide de TikTok vuelve a las dos semanas, pero sí, probablemente podría, o sea, podría hacerlo sin duda alguna, retirarlo, pero, ¿qué impacto ha tenido en mí? Pues, o sea, ese es un hobby, la verdad, es algo que me gusta, es algo que disfruto, es algo que me deja mucho y, sí, soy feliz de ser TikToker, la verdad, o sea. Ok, pues bueno, Gerardo, muchas gracias por estar en este podcast de Confianza de mi renal, yo soy Alejandro, ¿le hay unas palabras que le quieras decir a las personas que te están escuchando y viendo en YouTube? Pues, un abrazo a todos los que, a todos los que se unieron y, sí, un abrazo a todos, síganme en TikTok si no me siguen y, redes sociales por favor Gerardo, ¿cuáles son? Bueno, todas son Gerardo Vera MX, este, sin espacios, pues bueno, pues sí, no, la verdad, si puedo darles un mensaje, vivan felices, ese es el mensaje que me gusta darle a la gente. Ok, Gerardo, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en el episodio del día de hoy, un honor tenerte, entonces, pues bueno, yo soy Alejandro Aguín, tu presentador de confianza.